Un niño de dos años ha estado atrapado en un pozo de 360 pies de profundidad durante tres días y su misión de rescate ha acaparado los titulares del mundo. Según informes de la AP, el pequeño Julen Rosselló fue con sus padres a un pícnic el domingo en Totalán, en la costa sur de España, cuando se deslizó en un pozo después de alejarse de la pareja. Sus padres no han perdido la esperanza de que lo encuentren vivo. El consejero de una escuela secundaria en Maryland fue arrestado y enfrenta 15 cargos criminales, entre ellos violación en segundo grado y solicitar grafía infantil, confirmó People. Según un comunicado de prensa de un centro en pro de los derechos de los niños de Maryland, también firmado por el Departamento de Policía de Maryland, la Oficina del Alguacil del Condado de Huicomico y la Oficina del Fiscal del Estado, Allen Edward Mitchell, de 32 años, fue arrestado la semana pasada en conexión a este caso. El consejero escolar está en la cárcel sin derecho a fianza por la gravedad de los cargos que enfrenta. La historia comenzó así, King J. Dávila desapareció de una gasolinera en San Antonio, Texas. El bebé estaba en el auto de su padre, quien dijo a las autoridades que lo había dejado solo con el motor del carro encendido mientras él se bajó a comprar algo a la tienda de la gasolinera. A regresar, el padre dijo a las autoridades que el bebé había sido secuestrado. Sin embargo, Christopher Dávila, de 34 años, se encuentra hoy tras las rejas acusado de haber jugado un papel en la muerte del pequeño. Según la policía, el padre del bebé eventualmente confesó que estaba jugando videojuegos y su hijo se cayó de la cama y se golpeó la cabeza con un mueble. En vez de buscar ayuda médica o llamar al 911 por miedo a represalias, el hombre esperó horas y luego orquestó el supuesto secuestro del fallecido bebé con la ayuda de su madre y una prima. Tres niños de la Florida murieron tras quedar atrapados en un congelador. La revista People reportó que los menores estaban jugando en el patio de una casa cuando presuntamente se metieron al congelador, según informó su cuenta de Facebook de la oficina del sheriff del condado Suhwani. Los menores eran dos hermanos, un niño de seis años y una niña de uno, y una amiguita de cuatro años de edad. Según informes de prensa de la estación local News 4 Yax, la policía identificó a la madre de la niña de cuatro años como la persona que estaba cuidando a los chicos mientras jugaban. La mujer dijo a las autoridades que los dejó solos por unos minutos para usar el baño. Cuando ella regresó, los niños habían desaparecido, según la oficina del sheriff del condado Suhwani. Una chofer de autobús de Milwaukee rescató a una bebé que se encontró sola cerca de una transitada autopista. El video se ha vuelto viral y ha conmovido a muchos tras ser reproducido por múltiples medios. Irena Ivic afirmó a la prensa que vio a la niña menor de un año en pañales corriendo al lado de un puente cerca de una autopista. Dios mío yo estaba tan afectada. No podía creer que alguien habría podido dejar a una niña en la calle, dijo Ivic a la estación WLS en Milwaukee. La bebé estaba tan atemorizada y lloraba. Ella no sabía qué hacer ni a dónde ir. La bebé fue devuelta a su padre Hassan Ali Abdul Qasim, quien dijo que su esposa quería llevar a la niña a la iglesia la mañana del incidente. Según dijo el padre a otro medio, la madre probablemente se olvidó de la niña debido que padece una enfermedad mental. La oficina del alguacil del condado Baron, en Wisconsin, arrestó a Jake Thomas Patterson por el homicidio de los padres de una chica de 13 años, Jamie Klos, y el posterior secuestro de la adolescente. El hombre de 21 años mantuvo a Klos en cautiverio por tres meses, pero la jovencita logró escapar y fue ayudada por vecinos del área quienes llamaron a las autoridades para decir que la chica estaba viva. El sospechoso no tenía un historial criminal en Wisconsin y según la policía, él planeó el asesinato de los padres de la joven porque, Jamie era su único objetivo. El asesinato a sangre fría del cantante Kevin Fred, ocurrido en Puerto Rico, ha generado indignación dentro y fuera de la isla. Las autoridades locales han desencadenado una búsqueda para encontrar el sujeto que supuestamente dio muerte al cantante abiertamente que ya tiros. La semana pasada, Maida Ortiz, jefa del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, dijo a la estación radial WKACU que se busca a un sujeto que fue visto por patrulleros abandonando la escena del crimen. El sujeto fue descrito como un hombre de tez blanca, bigote y barba negra que iba vestido con gorra y camiseta negras. El caso de abuso sexual a menores que involucró a la joven española Marta San José y acaparó titulares en 2017 hectáreas vuelto a salir a luz con nuevos detalles. Todo comenzó cuando Dale y Claudia Leary, una pareja de la Florida, fueron anfitriones de al menos ocho estudiantes de intercambio en su casa de Cutler Bay. Dale estuvo bajo investigación en 2013 luego de que surgiera una queja que él era «muy íntimo» con sus estudiantes, pero el caso se cerró por falta de pruebas. De acuerdo con récords policiales, Leary abusó de al menos dos estudiantes más y una pariente adolescente. En el 2017 fue arrestado por abusar a una menor de 14 años, la hermana de su Marta San José. Aparentemente con su consentimiento, Marta San José contrajo nupcias con Dale luego de que éste se divorciara de su esposa Claudia. Un árbitro en Tucson, Arizona, fue despedido por hacer una broma pesada y con tonos racista al intentar romper el hielo antes de un partido con el entrenador de un equipo, cuyo trabajo diario es con la patrulla fronteriza de Estados Unidos. La Arizona Inter-Solastic Association despidió al funcionario, quien preguntó al entrenador si sabía si sus estudiantes de la secundaria Pueblo High tenían tarjetas de residencia. El 89% de los estudiantes que asisten a ese plantel son hispanos. El incidente se dio a conocer gracias a que sus detalles se publicaron en Facebook, donde se volvió viral de la noche a la mañana, y donde se aplaudió que los miembros del equipo jugaran con clase después de que se hizo el comentario. La policía de Arizona intensifica su búsqueda por el responsable de embarazar a una mujer en estado vegetativo, quien se encontraba bajo cuidado en una clínica de salud. De acuerdo a reportes, agentes del departamento de policía de Phoenix respondieron a una llamada el 29 de diciembre para asistir a un recién nacido con problemas respiratorios que se encontraba en el lugar. Fue entonces cuando descubrieron que una mujer que ha estado en coma por más de una década dio a luz a un niño. El bebé nació con problemas, esa fue la razón de la llamada, eso, fue lo que inició todo esto, investigación, comentó el sargento Tommy Thompson a la prensa. Edit post this link is to an external state that may or may not meet accessibility guidelines. Chau!